Les contamos ahora sobre este plan de intimaciones que ha lanzado ASA, la empresa Agua Santa Fecina, si tiene que ver con la situación de los morosos importantes, es decir, que adeudan dos bimestres o más y que aún no han expresado su voluntad de pago. Es por eso que ponen a disposición cualquiera de las bocas de ASA para poder acercarse y generar justamente este plan de pagos para actualizarse. En consecuencia, y de no pasar esto, están evaluando varias medidas que va desde la disminución del servicio hasta tomar acciones legales. Habrá que ponerse al día con la factura de aguas provinciales. La empresa comenzó a intimar a deudores morosos y hasta realiza reducción en el servicio. Estamos comenzando por los que registran mayor deuda, tantos usuarios residenciales, es decir, los hogareños como no residenciales que pueden ser comercio e industrias. Estamos intimando a toda esa masa de usuarios que no han manifestado voluntad de pago. Nosotros lo que hacemos en las notas que les enviamos es decirles que exigen hasta 12 cuotas sin interés, ningún tipo de interés, y no responden concurriendo a regularizar su deuda. Ya entraremos en otra instancia que puede ser la reducción del servicio, o sea, se coloca un sistema que reduce la dotación de agua a un nivel prácticamente esencial, y llegado el caso, también acciones a nivel judicial. Si bien el porcentaje de deudores es menor, desde la empresa aseguran que esos recursos son vitales para la operatividad y su reinversión en más obras. Nosotros tenemos un 10% aproximadamente de nuestros usuarios que tienen deudas ya más allá de lo que es lo inmediato, que pueden ser uno o dos bimestres. Para aquellos usuarios que no puedan afrontar el pago del servicio, Agua Santa Fecinas dispone de un régimen de subsidios. Contamos con una tarifa social, en realidad son casos sociales, que para poder ser acogido en ese sistema tiene que ocurrir al ente regulador de servicios sanitarios, quien lo declara como caso social. Para saldar deudas, los morosos deberán acercarse cuanto antes a las distintas oficinas que posee la empresa, y acordar allí un plan de pago.